¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver un pedacito de visión. Hoy vamos a ver la mitad. Muchas veces nuestra mamá nos ha dicho, corta esa manzana en la mitad, dale la mitad de tu pan a tu hermano, dame la mitad de tu helado y tú dices, no, el helado no. La mitad no es más, no es otra cosa que dividir cualquier número, dividirlo siempre en dos. Cualquier número, cualquier elemento, dividir a la mitad es dividir en dos. Muy fácil. Hagamos el ejercicio. Yo quiero que dividamos el número 10 a la mitad. Cuando yo digo a la mitad, ya sé que tengo que dividir en dos. El primer número es el dividendo, el número que voy a dividir. El segundo número es el divisor por las veces o por las partes que lo voy a dividir. ¿Cuántas veces me cabe dos en diez? Cinco. Muy bien. Cinco por dos, diez. Y tenía diez. Tengo un residuo de cero. Fácil, ¿cierto que sí? Cuando yo digo, ¿cuánto es la mitad de diez? Mi respuesta será cinco. Y veamos que sí. Dividir es repartir en partes iguales. Tengo diez dedos. La mitad de diez, ¿cuánto es? Cinco. Si tengo dos manos, la mitad de dos, ¿cuánto es? Uno. Siempre voy a dividir por dos. Fácil. Van a ver muchos ejercicios. Cuando yo les diga, cuando papá les diga, cuando un amigo les diga, divídelo a la mitad, lo tienen que dividir en dos. ¿Listo? Chao, chao.